Es un proyecto formativo que incorpora retazos de cueros al ciclo económico y productivo para la realización de cursos artesanales, ejecutando procesos de fabricación manufacturera en los cuales aplican criterios de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Es por ello que está catalogado como un negocio verde. A través de la matriz de Vicente Conesa, hemos desarrollado la evaluación de impactos ambientales. Asimismo, hemos construido los diferentes planes de manejo con el fin de reducir la cantidad de impactos negativos causados por la actividad económica. Para ello, nos hemos basado en la ISO 14001 y en la resolución 2184 del 2019. Los procesos que realizamos en la EES son actividades que nos ayudan a conectarnos con el medio ambiente del entorno y los tejidos artesanales, creando diseños únicos y exclusivos para las mujeres calminianas, dando así una solución a sus delancias a la hora de comprar un bolso. Con la utilización de los recortes de cueros de las grandes manufactureras, encontramos unos estándares de calidad, resistencia, calidad, durabilidad, los cuales hallamos en una encuesta que encontramos que el 57% de las personas prefieren este material en comparación a otro. Habiendo realizado la segmentación de mercado, la estructura de costos y hallado el punto de equilibrio, nos hemos dado cuenta que NAE es un proyecto viable para su ejecución. Adicional a esto, nos encontramos unas cifras positivas del DANE en cuanto a la reactivación económica del país, con un crecimiento del 24,5% en ventas. Entre todas, podemos ser la red de la conservación, del desarrollo, de la cultura y del buen estilo que caracteriza a la mujer palmirana. Apoya a los negocios verdes, las nuevas ideas y el producto de los colombianos. ¡Gracias!